Como también lo dijo el señor presidente para aportar desde las plataformas partidistas a un proyecto frente a un gobierno hasta ahora de medio pelo con tendencias a quedar rapado de seguir por la ruta de la ausencia incluso de resultados Los managers de los partidos están en lo suyo en la rapiña por las candidaturas y en posición de arranque para robarse todas las bases para donde mejor les convenga ante la ausencia de convicciones y compromiso con el respetable El equipo de los trides coloridos pareciera tener como manager al corre bolas quien solo da señales de vida cuando le jalan la cola bateadores como Pascual Soto el pato de Lucas o el pelón de las maracas aparentando ser oposición mientras juega de tapete del number one de la fortaleza de gobierno Por el lado de los azulejos extraviados el gildardo ya los hace ver como a los astros de Houston en el ánimo del respetable y hasta de los peloteros de la franquicia desprestigiado por marrullero tramposo e indigno de confianza ambos seguros plurinominales al senado o ya de jodidos a una diputación federal a menos que se cumpla la máxima de la señora X ni regla de oro ni huevones ni rateros ni pendejos ya veremos por otra parte Morena y sus secuaces no lucen mejor que los de la liga paupericana si bien han ganado como franquicias en cuanto a posibilidades materiales para pagar por el amor de sus aficionados a las becas igualito que los de antes el asunto de el gran apoyo a la educación esto de las becas prácticamente universales es extraordinario han perdido la mística la inspiración y la confianza del verdadero respetable más mediocres y de medio pelo no pueden concebirse sus presuntos managers Heriberto Aguilar y Ramón Flores figuras visibles de la liga comunista quienes cada que se paran a batear dice el respetable deberían recibir un buen bolazo en salva sea la parte en tanto resultan ponchados y sin tirarle aún así también estos dos tienen garantizada una posición en el congreso o en el senado si es que el presidente de la liga no decide otra cosa que no sea la banca que bien merecido lo tendría en el caso de mc aliado hasta ahora del toño luce en tres y dos Manuel scott presunto manager del partido naranja en sonora luce evidentemente rebasado por los refuerzos priistas que le han dado vida a la franquicia de dante y álvarez mientras estos traviesos le juegan al vivo al servicio del presidente de la liga mayor compensando los escasos alcances y ausencia de liderazgo de scott con una confrontación directa y bien sustentada hacia el number one y lo que le rodea en tanto se los permiten los dueños del equipo que ni aportan ni se confrontan con el proyecto x salvo por su reciente y ridícula samuelada por otro canal que estaría por verse esperemos bien está eduardo romero campa quien ya hace un largo swing de calentamiento esperando su turno al bat quien en calidad de coordinador para municipios y organizaciones en representación de la señora x tiene una oportunidad extraordinaria para sacarla del parque si logra armar un equipo funcional y capaz que compense la mala fama el desgaste y el desprestigio de las franquicias partidistas que al menos en el caso de sonora resultan impresentables aunque inevitables por causa de las reglas de un juego que urge cambiar mientras en sonora duele la inseguridad duele la ausencia de innovación y resultados en la administración pública en obra constante y sonante a la vista de los sonorenses así como el incumplimiento de todo un legajo de proyectos sustentados en buenas intenciones con nulos resultados estamos al filo de la temporada de primavera electoral y la mesa está servida para los sonorenses y los mexicanos para que cobremos la factura a los responsables del estado actual de las cosas y ratifiquemos a aquellos que han hecho las cosas bien el juego no está definido y nadie puede hacerse llamar ganador del partido en este momento el comportamiento del respetable en las urnas responde a una variedad de motivaciones, razones y hasta sin razones ya vivimos la ola Fox y la de 2018 y si en 2024 viene un tsunami con la señora X ya sabemos el resultado para los que hoy se conciben indestructibles sonríe, esto apenas empieza estas fueron mis bolas rápidas de hoy a un minuto de aterrizar a menos, short como a 5 minutos y precisamos de la alcuna y hasta el final y hasta la próxima